Bienvenidos a la 34ta edición del noticiero Lento Informativo. La información más relevante de Xuchitepeque se las presentamos a continuación. Un grupo de inquilinos de la nueva terminal de buses de Mazatenango realizaron una manifestación en el ingreso al Palacio Municipal, denunciando un aumento en el cobro de rentas equivalente a 50.000 quetzales por derecho de llave y mensualidad de 1.800 quetzales, situación que consideran injusta y que afecta su economía. El día 11 de este mes fueron llamados compañeros al Cuartelón, que conocemos como Cuartelón Centro Cultural, para dar información de que ya habían ellos hecho contratos, ¿verdad? Y que ahí fue donde dijeron que había derechos de llave de 50.000 y que también estaban cobrando los 1.800 de rentas. Derivado, decía el abogado asesor, que se le conoce como Marvin porque nunca se presenta. Pedimos que se nos notificara como la ley establece de toda resolución y se nos ha negado que nos notifiquen formalmente de todo lo que ellos dijeron. Nos pareció raro que pedimos una audiencia con el señor alcalde y el consejo y hasta aquí no se nos ha dado, ¿verdad? Creemos que el secretario, el señor Mancio, pues ha bloqueado esas reuniones y lo queremos denunciar públicamente. Queremos denunciar que la señora Marcia Rodríguez y su hermana, la señora Valesca Rodríguez, son las personas que han estado tras de todas las situaciones intimidando a la gente. Por lo que pedimos, ¿verdad? Que ellas son incompetentes y que proceda al alcalde mejor a destituirlas porque no son competentes. Así que el pueblo de Mazatenango tiene que saber y tiene por qué apoyar también, porque si don Carlos Villagrán está tras de eso como alcalde municipal, el mismo pueblo también puede pedir que si él está haciendo las cosas mal con su gente, con sus asesores o la gente que lo rodea, pues va a tener que abandonar la municipalidad también. Los que están siendo bien afectados son de 36 por cada módulo, por 4 estamos hablando como de 70 agentes, de 75 compañeros, ¿verdad? Que es lo que no publicaron en el diario oficial. Solo ellos dicen casos no previstos, el alcalde lo resorterá. ¿Cómo va a ser eso que en un diario oficial salga eso cuando el alcalde municipal no tiene la calidad ni la potestad para aprobar tasas o para aprobar rentas o para aprobar arbitrios? Todo es el consejo municipal. Por esa razón son estos sinvergüenzas. En día domingo están llamando a los compañeros bajo gran intimidación a que firmen estos contratos. Además del cobro elevado por derecho de llave y aumento mensual de renta, los inquilinos de la nueva terminal señalaron que los locales están deteriorados y lidian con filtraciones de agua durante la época lluviosa. Sobre los locales, los rendamientos no están cobrando demasiado, ¿verdad? Y también hay puestos que no estamos utilizando y también están cobrando. Y es cierto, a los locales está cayendo mucho agua. Supuestamente don Gordillo dijo que arregló, pero no arregló nada, igual sigue, está goteando los locales. Ahí porque ellos quieren cobrar más, ¿verdad? Y supuestamente ya es parte de la, ya es de la municipalidad, pero de lo contrario se hace más peor. Entonces la verdad, venta, si no hay venta, y está muy bajo la venta, entonces no somos capaces de pagar a esa cantidad que ellos están cobrando. Sí, solamente que está goteando mucho y ese es el problema. Creo que creemos que van a solucionar eso porque también están cobrando los 50 mil de derecho de llave, pero así como el local donde estoy hoy, ya está pagado el derecho de llave. Están volviendo a cobrar. Desde que se inauguró la terminal, así están defectuosos los locales. Pues la terraza, se filtra demasiado el agua, parecen regaderas. Pues con el concesionario empezamos pagando 800 al mes y ahí le subió como a los cuatro años, le subió 100 quetzales y así consecutivamente. No todos los locales tienen el mismo, la misma tarifa. Mire, ahorita con todo esto de la lluvia, se suspendieron los pasos, la gente no viajaba, no salía, entonces tanto comercio ahí no hay. Nosotros estamos haciendo milagros para sobrevivir ahí. El próximo 6 de julio dará inicio el curso certificado de primeros auxilios impartido por la Asociación Brigada de Socorro Vida Segura de Mazatenango. Este curso tendrá una duración de cinco sábados. Hay establecimientos educativos que tienen la carrera de bachillerato en medicina, ciencias biológicas, enfermería o algo así relacionado a la salud y desean adquirir esta curso. Pueden acercarse los días sábados y con mucho gusto les estamos impartiendo. ¿Qué incluye este curso o qué es lo que va a aprender la persona? Primero la evaluación inicial. No solo es atender a un paciente, sino que debe ver su estado de conciencia, llamar a la ambulancia. Son todos estos pasos que la persona va a aprender antes de poder atender. Va a poder también realizar la RCP, qué tan importante es, o el atragantamiento también. Quizás muchos dirán, pero mire, primeros auxilios o yo no soy bombero o no soy personal de salud, pero en su casa, por ejemplo, cuántos se han atragantado con comida, con objetos, los bebés, los niños que se atragantan. Pues aquí va a aprender la menobra de Hemlich, donde puede también dar primeros auxilios en su hogar. Heridas, fracturas, hemorragias, quemaduras. Los accidentes en casa suelen suceder. Está abierto a la población general. Es un curso muy práctico también. Nosotros nos dedicamos a que la persona pueda atender de una manera más práctica el curso y no tanta teoría. Iniciamos el sábado 6 de julio de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Pueden acercarse a nuestras instalaciones o llamar al 4746-1897 para recibir más información. Escupo Limitados, un pago único de 200 quetzales que se puede realizar al momento que pueda apartar su lugar. El noticiero Lente Informativo se transmite a través de Prensa Popular los lunes y viernes a partir de las 8 de la noche. Vamos a un corte y regresamos con más información. Americana 2000 ya está en Mazate. En Avenida La Libertad, frente al mercado de Mazate. Aprovechan más promociones en nuestras redes sociales como Americana 2000. la perseveré. Envelpolitik noseilijan los lunes. DebBye. Aquí se leorama appli juegos con menoslas el ejemplar de los lunes a todos. Así que ya está writersizando el proceso de la semana moderna synchronous conductor. Ochoa. Aprovechan más promociones en tus brazos. Gracias por seguir observando el noticiero Lente Informativo. Continuamos con la información. Se habilitó el paso vehicular en la ruta San Francisco-Zapoticlán o en inmediaciones de Colonia Bilbao de Mazatenango, luego de los trabajos paliativos realizados durante semanas atrás. Se está abriendo por completo lo que es el paso aquí en lo que es Bilbao. Ahorita lo que se está haciendo es reparar las partes que todavía no hacían falta, las que son las orillas. Entonces es lo que se va a hacer ahorita, repararlos y ya el día de mañana, primeros días, les vamos a dar inicio completamente para que haya paso vehicular ya totalmente. Así fueron ocho días lo que se llevó a cabo, el trabajo que se realizó, ya que fue un empedrado que se hizo. No se tiraron las piernas, lo que fueron colocadas a presión. Por eso que nos llevó un poco más de tiempo. Sí, más que todo la limitación es de que la municipalidad no puede invertir aquí en esto porque ya es una CA2, ¿verdad? Pero, le comento, han buscado fondos ahí de vecinos que han aportado y el señor alcalde de Mazatenango ha estado dispuesto a arreglar esto, ya que se pidió hasta permiso para reparar, ni el permiso que hicieron dar los tesoros encargados de caminos, ¿verdad? Pero, ya gracias a Dios, ya se está arreglado todo lo que es la calle, ¿verdad? Aquí realmente cunetas no se pueden realizar, ya que si se puede ver es una arteria como un boulevard, donde entran y salen y las cunetas no podrían funcionar aquí, a menos que sean subterráneas, pero a la cela el nivel que tiene no daría, ¿verdad?, para sacar el agua. Gracias a Dios ya estamos por terminar esto y ya la gente ya contenta, ¿verdad?, de lo que se está haciendo. Sí, esto es lo que nos faltaba, ¿verdad?, que como había material aquí, ahorita que descubrimos, nos dimos cuenta de que sí hay partes donde hay que trabajarlo y es lo que se está haciendo, ¿verdad? Se realizó la edición 2024 del galardón departamental del Magisterio Profesora María Chinchilla, premiando a tres docentes de Xuchitepeque por su ardua labor educativa en los niveles primario, básico y diversificado. En este evento lo que hacemos es reconocer el trabajo que realiza el maestro. Ellos han atravesado por un proceso anteriormente, ¿verdad?, de selección, y entonces los ganadores, que son quienes tenemos un día de hoy, ellos han sido un galardonado con un reconocimiento especial, ¿verdad?, así también se han sacado algunas menciones honoríficas y también se han entregado algunos diplomas de participación a los maestros como un agradecimiento a la participación que ellos tuvieron. El nombre de las personas que han sido galardonadas en esta oportunidad. En el nivel preprimario tenemos a la profesora Nidia Yomara García Sanchinelli, ella representa al municipio de San Gabriel. Al profesor Lorenzo Cano Velásquez, él es galardonado del nivel primario y es representante del municipio de San Antonio. La profesora Sandra Jerez Valenzuela, ella es de nivel medio y es representante de San Francisco Zapotitlán. De la misma manera, pues también tenemos, se le ha entregado reconocimiento a algunas menciones honoríficas. Ellas son la profesora Ana Lucrecia Fortun, Silvia Noemí Macario, Felipa Sop García, Danilo Roque Gavino Chukino, Ana Esther Hernández Diegues, Jenny Patricia Armas Ovalle y la profesora Eluvia María Castañón del municipio de Chicacau. Organizar este tipo de actividades no es fácil, ¿verdad? En primer lugar, porque no contamos con el presupuesto, ¿verdad? Para poder realizarlo. Entonces, tenemos nosotros que realizar dentro de la misma comisión mucha gestión para poder llevar a cabo estas actividades y brindarle un evento agradable, un evento bonito. Pero en realidad nuestro presupuesto es corto y nos enfocamos mucho en la parte protocolaria, que ese es el sentido, el principal de este reconocimiento. Los ganadores del Galardón Magisterial 2024 expresaron su alegría por recibir este reconocimiento por parte de la Dirección Departamental de Educación de Xuchitepeque y que es un compromiso educar con excelencia humana y académica. Créame que me siento muy emocionada, pero al mismo tiempo muy agradecida con Dios por la oportunidad que me dio de recibir este galardón. Este galardón va dedicado a mis hijas, a mi madre, pero también al Magisterio de San Gabriel y de San Lorenzo Xuchitepeque. Estaba en mi casa cuando me llama el supervisor, el CTA, y me da la noticia y créame que me sentí muy satisfecha, muy emocionada, como vuelvo a repetir, porque créame que es un reconocimiento a la labor ardua que cada uno de nosotros como docentes desempeñamos en las aulas. Tengo 22 años de laborar en el Ministerio de Educación. Inicié en la Escuela Oficial de Párvulo de Cantón Cacerío El Plan, San Juan Bautista. Luego me trasladé para donde estoy, que es San Gabriel, donde orgullosamente pertenezco. Pues ahí desarrollo mi labor docente. Soy directora de la escuela donde trabajo, soy directora con grado. Pues en primer lugar estoy muy agradecido con Dios, con mi familia y al Magisterio Tuneco, por sus apoyos. Me siento halagado por este éxito, por este triunfo que hoy se me otorga de obtener el galardón departamental en el nivel primario, al cual me siento muy afortunado. A través de mi supervisor educativo se me dio la información, posteriormente se me hizo llegar la invitación donde se me hace dar a conocer de este galardón, por el cual estoy muy contento, muy feliz. Yo trabajo para la Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Concepción Ixtacapa, desde el 2015. Soy director de la escuela por 10 años, una escuela donde trabajamos como multigrado, director con grado. Soy maestro de educación primaria, profesor de enseñanza media, licenciado en educación educativa, con una maestría en educación superior. Por lo tanto, son los méritos que he alcanzado en esta trayectoria profesional. Si usted quiere ser parte de nuestro selecto grupo de anunciantes, puede comunicarse con nosotros al teléfono 4785 9053. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Americana 2000 ya está en Mazate, en Avenida La Libertad, frente al mercado de Mazate. Aprovechan más promociones en nuestras redes sociales, como Americana 2000. Aprovechan más promociones en las redes sociales, Aprovechan más promociones en las redes sociales, Aprovechan más promociones en las redes sociales. a través de nuestro sitio web. ¡Suscríbete al canal! Gracias por estar en sintonía del lente informativo Continuamos con más noticias La directora departamental de educación indicó que el caso de intoxicación alimenticia a estudiantes de Cantón Quilá Samayac, Xuchitepeques sigue bajo reserva a pesar de los resultados presentados por el Laboratorio Nacional de Salud en donde se indica que la causa fue por la mala manipulación de los alimentos En relación a este tema yo les suplicaría a la prensa darnos un poquito de tiempo y espacio para poder publicar nosotros ya los resultados con las recomendaciones del área de salud Ya tenemos estrategias y lineamientos que vamos a seguir Todavía no Yo diría que nos dejo un poquito de tiempo ya con mucho gusto les estaremos compartiendo Nosotros vamos a tener una asamblea de padres de familia ya está programada dentro de la línea de acción para el día jueves en donde vamos a entrar a conversar con ellos pero las palabras serían que estén tranquilos porque nosotros hemos estado trabajando desde que se presentó la situación de emergencia Es momento de presentar nuestro segmento deportivo El pasado sábado se enfrentó la selección departamental de Suchitepeques y Nahualá Sololá en la Liga Nacional de Baloncesto Sub-23 El encuentro se llevó a cabo en el gimnasio municipal de Mazatenango donde el combinado de Nahualá se llevó la victoria En un partido de baloncesto se juegan dos partes importantes la parte psicológica y la parte física La parte física lo tienen los dos equipos el talento lo tienen todo pero es en la parte psicológica donde uno tiene que empezar a manejar esos aspectos Y gracias a Dios se nos dio el resultado Todos nuestros jugadores son 100% del municipio de Nahualá Estamos representando al departamento de Sololá De hecho nos ha costado llegar hasta acá Pero gracias a Dios yo creo que esta victoria se lo agradecemos se lo dedicamos a Dios De felicitar también al equipo de Suchitepeques Se notó en el terreno de juego el talento que tienen los muchachos Sabíamos que ellos eran muy buenos Están en primer lugar y nosotros teníamos que pelear para poder para poder ganar la posición en primer lugar vivimos lo mejor de nosotros y gracias a Dios se consiguió el resultado La rifamos en defensa tanto como en defensa como en la ofensiva No trabajamos la guardia Nos dijimos entre los compañeros que íbamos a luchar hasta el final Por eso es que pudimos remontar el resultado Luego de haber perdido por marcador de 81 a 73 el estratega de Suchitepeques refiere que enfrentó a la selección de Nahualá con un plantel fragmentado debido a lesiones e inasistencias de varios jugadores en el cuadro titular a la vez de errar muchos tiros libres que afectaron el resultado final Si algo tenemos de reconocer es el ímpetu realmente y el coraje de este equipo de Nahualá Sololá y lo platicamos en la reunión de hace dos de las cinco de la tarde con ellos nos reunimos vimos un par de videos de ellos con anterioridad y si algo se demuestra pues era que no iban a regalar pero ni un centímetro de la duela y pues realmente como les digo a ellos se cumplió lo que habíamos como lo habíamos visto y pues todavía está la clasificación en nuestras manos realmente tenemos la calía todavía de dos juegos y pues a devolver la visita en su momento y tocará ir a ganar allá a veces nos peleamos con el aro de alguna manera y no hay manera que entre fallamos demasiados tiros libres alrededor de 14 más las que se fallaron bajo el aro pero bueno es parte del juego así funciona y lo único que queda es seguir practicando verdad como le digo a ellos toca toca seguir practicando para cuando tengamos que visitar Huehuetenango y recibir a Quetzaltenango de aquí a un mes y medio a nosotros nos cuesta un poco porque muchos trabajan estudian pero al final no es un no es una justificación pues el día de hoy también se nos lesionan dos jugadores uno del hombro uno de la rodilla más cuatro jugadores que no vinieron el pasado domingo en Mazatenango se realizó la carrera 5k por el día olímpico este evento deportivo estaba programado para el primer domingo de carnaval en febrero del 2024 pero por los casos masivos de Guillian Barré esta actividad fue suspendida pues los motiva a correr que es es bueno para la salud y y se aprenden se aprende disciplina y y a saber pues que ustedes pueden llegar a la meta si he participado en otras y si es muy importante la condición física verdad porque de eso depende si se esfuerzan y así feliz de mis resultados o sea me estaba quedando a medio camino entonces eso de mentalizarse de verdad de yo puedo y y eso depende cuando hay su vida entonces ahí es como que uno le tiene que que dar y a veces como que uno dice no ya no pero es de de darle y mentalizarse yo puedo yo puedo y y así pues que los motivo a que practiquen deporte pues es algo que que les va a ayudar con su día a día y con su salud y condición física durante todo así finalizamos la 34ta edición del noticiero Lente Informativo los esperamos el próximo viernes con la información más relevante de Zuchitepeques Americana dos mil ya está en Mazate en Avenida La Libertad frente al mercado de Mazate aprovechan más promociones en nuestras redes sociales como Americana dos mil de Zuchitepeques y Gracias por ver el video.